Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a enseñar un ejercicio para mejorar la potencia en el swing de golf. Hay veces que nos pasa que vamos a un campo de golf y al final de la ronda nos notamos ligeramente cansados. Entonces es muy simple, no necesitáis ningún material extra, simplemente lo que vais a conseguir es velocidad, fuerza y todo ello va a coger y darnos la potencia necesaria para hacer un swing de golf. Entonces, para la parte de velocidad, lo que vamos a sentir es un swing mucho más ligero porque el palo nos va a pesar menos. Vamos a darle la vuelta y simplemente lo vamos a coger y vamos a hacer repeticiones y vamos a notar que está tan ligero que incluso cuesta hacer el swing de lo ligero que está. Y vamos a hacer como unas 20 repeticiones. Luego vamos a hacer este mismo palo, lo vamos a coger y vamos a coger el otro, lo vamos a poner pegados y lo que vamos a notar es el palo mucho más pesado. Entonces vamos a coger digamos la fuerza que necesitamos para hacer mucho mejor. Entonces lo cogemos como podamos porque al final es un poco complicado. Vale, y vamos a hacer el swing y vamos a notar muchísima diferencia con el ejercicio del anterior. Y lo mismo, vamos a intentar hacer como 15-20 repeticiones, las que podamos, tampoco hay que cansarse. Y luego, una vez hagamos este, vamos a hacer swings normales. Con el mismo palo nos colocamos y vamos a notar que el palo pesa lo que tiene que pesar y así vamos a encontrar la manera de tener potencia a lo largo del día, durante los 18 hoyos, a la hora de tirar bolas, sea donde sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!